buenas noches o días o como estén ustedes viendo este vídeo les saludo mi nombre ya saben es edgar bridad estoy en esta modalidad a distancia avanzando en los temas con respecto a la materia manejo de redes 2 correspondiente a sexto semestre para los grupos 603 y 604 o para los que piensen que les útil esta información correspondiente a los temas que veremos para evaluar la rúbrica 3 la cual deberá estar completamente evaluada cuando regresemos de esta contingencia la cual esperamos que salgamos pronto de de esto pero seguimos trabajando a distancia por medio de la plataforma territorio todo esto es como si estuviera presencial ya saben ustedes jóvenes mi forma de trabajar que es ir exponiendo explicando el porqué de las cosas el porqué vamos a ver estos temas y entonces como si estuviera presente vayan apuntando en la libreta claro que no voy a hacer los tiempos sino que ustedes el vídeo como es un vídeo pues ya ustedes le van poniendo pausa ahí anotarían entonces lo que es el inicio de la unidad 2 implementación de dispositivos de ruteo y conmutación de red acto seguido vamos a ir al siguiente paso que es el tema 2.1 configura los servicios de conectividad en los dispositivos de ruteo y conmutación de una lan ethernet mediante los comandos del sistema operativo internet internet network y o es como lo conocemos este interfase para interactuar para que el usuario interactúe o el administrador y pueda configurar los dispositivos de ruteo básicamente lo que son los switch y los routers y es lo que vamos a estar ahorita teóricamente explicando como propósito de la sesión vamos a poner también en la libreta todo esto voy a revisar la libreta ya les había explicado cómo verdad por ahí en territorio puse una imagen de ejemplo de que van a dejar un margen a la derecha y ahí van a ponerle tomarle fotos a su libreta donde todo esto debe ir plasmado para seguir con el proceso de enseñanza aprendizaje en ese margen van a poner su nombre matrícula grupo y este pues el contenido un pequeño margen que no les robe mucho espacio a la hoja y ya lo demás va a ser el contenido y así pues también vamos a evitar lo de que vaya a haber piratería sino que cada quien va a ser responsable de sus propios trabajos 2.1.1.a que es propósito de la sesión en esta ocasión es comprender los conceptos y funciones básicas del IOS o IOS así como los diferentes modos de acceso bueno aquí platicando un poquito el proyecto del IOS tiene la base esto lo estoy platicando no lo estoy dictando siempre me preguntan que se estoy dictando no lo estoy platicando para saber el porqué de las cosas la línea de comandos antes de que existiera cualquier sistema gráfico como los conocemos ahorita remontándome en mi experiencia cuando yo salí de técnico en informática que fue en 1994 a finales de los ochentas pues todavía no existía el boom de las computadoras realmente y a mí me tocó vivir una época en la cual pues se ofrecían clases de computación y era la octava maravilla y la verdad era muy este pues en primera no había ni celulares eso olvídense y computadoras era muy raro quien tuviera una computadora en su casa la verdad a mí me tocaba me tocó eso era la octava maravilla en ese entonces entonces teníamos que asistir a escuelas privadas para tomar clases de computación y en esos entonces que les estoy hablando de 1990 no existía el Windows o ya existían las primeras versiones beta pero en México no llegaban aún o no estaban tan comercializadas como ahorita que sale un software inmediatamente si sale en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo ya lo tenemos inmediatamente y no era así antes entonces todo era por medio de la línea de comandos de MC2 que fue el primer sistema operativo de Microsoft o sea la pantalla negra que pues todavía la conocemos porque accedemos a ella con con el comando CMD y entramos y podemos hacer varias varias consultas con diversos comandos para la red o incluso podemos hacer movimientos dentro de Windows como copiar una carpeta cambiarle el nombre a un archivo cambiarle la extensión a un archivo eliminarlo etcétera etcétera pero bueno todo lo hacemos ya de manera gráfica pero antes no existía esa manera todo era teclearlo si queríamos ejecutar un programa teníamos que teclear en la línea de comandos el programa antes pues no teníamos Word pero vamos a suponer que si ustedes si no existiera Windows quisieran ejecutar Word pues tendrían que escribir winword.exe darle enter y se ejecutaba el programa esa era la manera de trabajar pero antes no existía Office lo que existía por ejemplo en lugar de Word se llamaba no recuerdo muy bien ahorita pues también era para editar texto pero el texto así en negro nada más se podía cambiar el tamaño y el tipo de letra nada más no recuerdo el programa ahorita pero lo que era la antesala de lo que conocemos como Excel era Lotus 1,2,3 era la hoja de cálculo que usábamos en ese momento y lo que era pues había otros programas uno que se llamaba Banner Manía que era para hacer banners porque antes imprimíamos en impresora de matriz de puntos y salían las hojas ahí todas pegadas y también podíamos hacer dibujos en programas como Print Magic pero en ese entonces estábamos hablando de arquitecturas de 8 bits o de 16 bits y ahorita hay que recordar que tenemos las arquitecturas de 32 y 64 bits para las computadoras entonces esa era la razón después nació Windows Windows 3.1 etcétera etcétera pero las líneas de comandos a lo que me refiero todo este rollo que les acabo de echar es como un antecedente es de que es la manera en que programamos algo algo un comando no es un lenguaje propiamente de alto nivel sino que es una interfase para que el usuario tecle comandos así como en al hablar de Microsoft tenemos el MC2 o el CMD que conocemos ahorita o este o Prom como lo quieran llamar o Shell pues también Linux tiene su línea de comandos que antes era Unix y después se convirtió en Linux y tiene su propia línea de comandos y con respecto al manejo de un rutero Switch pues también tiene su propio sistema operativo o sea donde tiene su línea de comandos para poder ir especificando los comandos que van a cambiar características ya sea de seguridad o de accesibilidad o de nombre o los puertos que tiene cada uno de estos dispositivos entonces el IOS pues vamos a ir anotando esta importante definición que dice que al igual que un computador o router o Switch no puede funcionar si es un sistema operativo y Cisco ha denominado a su sistema operativo el sistema operativo de Internet Working Cisco o Cisco IOS simplemente IOS por ahí me van a ciertos a los van a decir oye la pronunciación IOS entonces así como les he platicado a grandes rasgos es una interfase para poder cambiar ciertas configuraciones de nuestros dispositivos brindo a los siguientes servicios de red esto tal y cual también en la libreta lo van anotando por favor dice funciones básicas de enrutamiento y conmutación es decir lo que es el direccionamiento de los datos y lo que es la concentración de los datos que le llamamos conmutación acceso confiable y seguro a los recursos de la red para poder definir quienes van a tener acceso a estos dispositivos y la escalabilidad de la red que se refiere pues a qué tanto la podemos expandir y nuestro sistema IOS lo va a hacer o sea les voy a entender una cosa que espero que quede clara cosas que hemos hecho por ejemplo que yo les digo cambienle el nombre al switch como como los demás van a poder ver el switch o el router cuando quieran conectarse a él lo hemos hecho gráficamente bueno eso mismo lo podemos hacer pero programando los comandos o tecleando mejor dicho los comandos que para tal fin en el ios que es nuestra nuestro software llamado CLI en este caso de cisco donde vamos a poner o a introducir dichos comandos y de hecho CLI esta definición también por ahí la ponen por favor ¿verdad? interfaz de usuario del router una interfaz de línea de comando CLI como entorno de consola tradicional lo que les platiqué una consola es para meter comandos y lo vamos a hacer a través de pues de esta de esta interfaz ahorita no me voy a meter en hacer la práctica eso va a ser la siguiente clase en esta primer clase quiero que quede entendido que es una línea de comandos y para qué nos va a servir el ios ya lo habíamos comentado en resumidas cuentas que es para administrar las funciones que hace un switch y un router de hecho cuando nosotros nos metemos a la configuración ya sea del router o del switch vamos a encontrar la tercera pestaña que es CLI que es aquí donde nosotros vamos a poner pues ciertos comandos ya sea para saber el nombre del dispositivo actual para saber las líneas que tiene los puertos o cuáles puertos están activos están activos muchas cosas que les explicaré un poquito más adelante ahorita más que nada quiero que vayan simplemente entendiendo un poquito la idea de lo que es el sistema operativo y también otra cosa muy importante es de que hay tres modos de acceso el primer modo le llamamos modo usuario que aquí vamos a poder utilizar ciertos comandos de consulta para saber qué configuraciones tiene el dispositivo o ya sea por algunos que estén conectados a él mismo el otro modo le llamamos modo privilegiado que es aquí donde sí vamos a poder hacer ciertas configuraciones para poder otorgar permisos o poder asignar contraseñas y el tercer modo es el que llamamos simplemente global que aquí vamos a hacer configuraciones un poquito más avanzadas para nuestro dispositivo entonces algo importante esta forma de trabajar es de que cuando nosotros aquí se me cambió la pantalla no sé qué pasó permítanme bueno mientras vayan escribiendo es que estamos en vivo ya saben que en vivo puede pasar cualquier cosa entonces aquí le me moví sin querer pero no importa ahorita lo vuelvo a abrir y asunto arreglado nos quedamos en que son tres modos les comentaba y son lineales quiere decir que cuando yo entro a modo usuario si quiero entrar al modo global tengo que pasar primero por el modo privilegiado y ya después cambio al modo global y con un comando que es exit que también es el mismo que usamos en mc2 para salir de nuestra línea de comandos nos regresamos al modo anterior si estoy en el global y le doy exit regreso al modo privilegiado si le doy exit regreso al modo usuario y si le doy exit salgo de la salgo de la línea de comandos y ya tengo que volver a darle enter para poder entrar a modo usuario es la forma como se va a trabajar en nuestra en nuestro CLI que es nuestra línea de de comandos que comandos vamos a utilizar esto como quiera lo vamos a retomar pero se los voy aquí diciendo cuando nosotros damos enter vamos a ver simplemente la palabra router o switch según sea el tipo de dispositivo que queremos nosotros configurar en CLI y si queremos cambiarnos al modo privilegiado vamos a teclear simplemente la palabra enable y vamos a ver vamos a notar que va a aparecer un pequeño símbolo que es un signo de número cuando aparezca eso quiere decir que ya estoy en modo privilegiado ahora para entrar al modo global o modo de configuración global esa era la forma correcta de haberlo dicho yo les puse global por practicidad pero modo de configuración local vamos a teclear config espacio terminal y nos va a aparecer router o switch según sea el caso config número y quiere y quiere decir que ya estamos en el modo de configuración global verdad entonces son las formas de que nosotros vamos a ir este cambiándonos entre los modos de acceso o de tipo de privilegios que tenemos dentro de nuestro ios ios bueno con esto estoy terminando yo quisiera que hicieran una reflexión todo esto va en la libreta pero pónganle ahí reflexión cierre y ya se los encargaría como investigación también que me pongan ahí pues lo que les expliqué o les platiqué pero ya más plasmado con mucho más sentido y más contextualizado que sería para qué es una línea de comandos el ios o el ios siempre pronuncia en español para no confundirnos ios así como se escribe este es el sistema operativo bueno que para qué nos va a servir qué ventajas hay qué podemos hacer con él ejemplos de cosas que podríamos hacer con él ahí ya si yo les voy a solicitar ya que en su libreta ya como punto final de esta primera clase me pongan ahí pues su reflexión personal según lo que hayan investigado pueden investigar en internet una reflexión de para qué sirve el ios para qué me va a servir ventajas este la importancia de dominarlo en el ámbito de las redes locales entonces por esta clase me despido y estoy por subir el otro video donde ya en Cisco Packet Tracer vamos les voy a explicar la práctica la voy a hacer y pues ya ustedes la harán allá en sus lugares ya sea en su casa o en su trabajo para que ya me la manden posteriormente por correo y poder otorgar puntos por esa práctica pero por esta esta primera sesión en la cual fue más que nada una exposición hacia ustedes pues también les voy a revisar la libreta de la manera como ya ya les di las instrucciones con esta reflexión final de la parte de ustedes porque quiero ver la participación recuerden una cosa no son vacaciones fue una cuestión de de prevención para que esta contingencia no se volviera más difícil de controlar por eso las autoridades tomaron aunque estaba previsto que el que el último día de clases era el viernes 20 desde el martes pues ya se suspendieron y son medidas que pues tendrán que ayudar a que este la gente haga conciencia y no se vaya a lugares aglomerados donde podría haber un riesgo de de contagio afortunadamente ahorita estoy muy al pendiente de las noticias yo como reflexión personal digo ya saliéndome del tema yo ya cerré la clase es de que ya bajó de un día para otro llevamos una tendencia de 30 y tantos por ciento de de incremento de casos en México y hoy pues vamos a decir que hay una aliciente que ya está en 26 quiere decir que la curva va de infectados o de infecciones va va parece que ya atender o tendría que atender que ir a la a la baja o por lo menos ya no llevar ese ritmo acelerado que llevaba y la otra que es en la este la ciudad de China donde nació el brote ya no hubo hoy ningún caso que es Wuhan me parece no me acuerdo el nombre creo que si es Wuhan no recuerdo el nombre de la ciudad pero ya no hubo ningún caso y pues ya parece que hay este un panorama más alentador aparte de que el virus se sabe que no sobrevive no sobrevive a más de 27 grados y pues ya en mayo pues en esta región donde estamos pues siempre son temperaturas arriba de 30 y pues ya vamos a estar saliendo Dios mediante de esto les deseo que estén muy bien por mi parte es todo por hoy ya pueden ir por medio de Territorium pueden ir subiendo desde la voz de ya sus libretas le toman foto a lo que hicimos hoy que fue simplemente lo que les dicté por medio de estas diapositivas su reflexión final y les les otorgaré los primeros puntos y ya vamos a ir subiendo este o abonando en la rúbrica 3 que la cual ya estará completada al momento de regresar de pues estas vacaciones y las vacaciones forzadas regresaremos ya con la calificación de la rúbrica 3 y parte de la calificación de la rúbrica 4 por hoy me despido que la pasen muy bien y ahí estaré al pendiente por ahí hay un grupo de whatsapp yo no estoy controlando ese grupo pero igual ahí estoy participando por ahí no creo que sea conveniente que me envíen los archivos sino aquí por medio de territorio ya les he pasado a los jefes de grupo ya les pasé en el grupo de whatsapp el número de teléfono de carlos mier quien les va a solucionar el problema de que si no inician la sesión ya todos los grupos están iniciando la sesión es el usuario les vuelvo a repetir el usuario es su número de matrícula y la contraseña es su CURP en mayúsculas si no fuera así que les funcionara hay que ir con Carlos Mier y él está restableciendo las contraseñas se las vuelve a mandar a su whatsapp o al medio que ustedes quieran y tienen que poder entrar me despido por hoy que la pasen muy bien que la pasen